Antes no estaba la patrulla, pero ya no es verdad, pero que aportación porque amor, yo nunca me detengo que le pongo huevos, me ganamos al respecto de los ojos de la cuadra, y hoy voy al mundo pero sentía mi falta, y me sobran calentos a lo de maestro, lo que soy, y ustedes no ven eso si me caen su vida, acá está rodado el macho todo el día, y en el día de mi día aviación, con la feria, se juntaría 2, 4, 1 pero no está bien para guiar 2, 4 y 5, vamos en Instagram, 2, 4 y 5 yopa día adiando, 2, 4 o 5, vamos en Instagram, de viaje adiando me shooty a macacos, foruto llenar un cigarro a mancha fuego, no me tarda, puesto el barrio a cre faculty a saca pega mas cumprarlo pa que usted deje el señal de marandro ponen unos sin tato y protocione, se viene el waga y yo me mato ni tengo que pau anjardle la directive amada... Todo lo que te hace un hombre, Dios te hace creer si quieres amar a tu nombre Y tu trabajo es otro chichas de todo, con mi vida compadre en el perreco Y yo soy mujer, yo estoy jugando contento, si estoy donde me encuentro es grave, es a lo que quiero Cuando ando pobre, papi, yo siempre ando contento, a veces me pisa, a veces también me piso Y me callo bien la boca, nada que se nos molesto, el botero se me acaba, siempre cargo mi respeto Si la gente me señala, yo les digo por su gesto, hasta yo, Sofía, la gente de la mente, la sangre cayó No tengo paciencia, soy muy infaciente, venga yo, presente No soy muy chino, pero cuando quiera no hablamos, ya sabes que hablamos, para todo estamos, no somos malandros Él me tiene la llama, yo no quiero fama, la almohada llama, vamos pa' la cama, las cosas tocaron Nunca dijo no, mi ama me enseñó, a hacerle cabrón, un saludo pa' llegó No hay patio, lo han tenido, lo he tenido con esfuerzo, esa madre pasó, un boy así que puta pinto Cuando paso por la plaza, todo grito, ay le eres mía, cuando estoy con tu morrita en el cuarto, él le dice, dale, rato Ya yo soy el nobremón, al necesitarles el mes, no tengo ni destino, si uno de ellos es triste No rima, si no rima, te la rima, pues de lo que prestas Me mando, porque me gusta el rap, que sos malo, que sos del infinito Seguro fumo a la iglesia porque prevelo con un cadenet Pero no me ofende porque yo no puedo hacer perfectamente cómo ir a la que va a hacer Pero yo a mi no lo puedo desde el momento a su tiempo todo lo sé Hay que ser paciente, hay que darme mucho sin accidentes Tú me debes presumir, hay que ser prudentes Pero sobre todo tengo que ver más de ser paciente Hay que ser paciente y las cosas llegan y pronto Estoy abajo pero a veces por doblar todo sé en qué tacto Habla de mí esa gente si cuando quiere También que dame mis zapatos 6 Si yo estoy impuesto para darle guerra Esta madre se perdió como una barrera La calle no espera con un ritmo que bloquea Como de la luna que no hay afuera Vamos tranquilos, hermanos seguimos Todos activos y el club del domingo En la pachanga con pulos y vino Y al otro día regresamos a lo mismo Vamos tranquilos, hermanos seguimos Todos activos y el club del domingo En la pachanga con pulos y vino Y al otro día regresamos a lo mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!